Hola compas, hoy se cumple un año justamente de esto. Si puedo decir una cosa, hacemos periodismo, hay gente que por detrás hace otras cosas y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos, hagan periodismo y muchísimas gracias. Si quedan con el televiario, sigue la televisión. Confirman lo que ya hemos hablado tú yo alguna vez, que no hay nada más peligroso en España que hacer periodismo, ser independiente y que la gente te vea. Sí, cerraban el programa de Jesús Cintora. ¿Y esto por qué? Porque superaba al programa cloaquero de Ferrera. Como ya hemos visto en los audios que muestran que Ferrera estaba en estrecho contacto con Villarejo para difundir noticias falsas, para crear un contenido que era burdo pero que aún así iba con ello, las cloacas se movieron para echar o para eliminar, para quitar del tablero periodístico a Jesús Cintora. Pues bien, Cintora lo confirma. En una entrevista que le ha hecho público decía lo siguiente. Un alto cargo del gobierno me confesó que el príncipe de las tinieblas, Casals, el director de A3 Media, le exigió el final de mi programa. Cintora se moja y apunta a Casals como este príncipe de las tinieblas que pudo haber movido los hilos para que le echasen. Fue un movimiento claro de las cloacas para echar a Cintora. Lejos de ser un radical, un bolivariano, etcétera, etcétera. Lo echaron simplemente porque era crítico con el poder. Hablaba de las corruptelas del exmonarca Juan Carlos I. Hablaba de las corruptelas de los partidos políticos. Hablaba de la actualidad política sin tapujo. ¿Por qué? Porque no pertenecía a esa cloaca mediática, que es la que le ha echado. Pero a mí en la vida jamás me han podido llamar a un despacho y me han dicho te quitamos de un programa por haber mentido. Y sin embargo, en este país, los del es muy burdo, vamos con ello, que contando esa información podían destruir a personas una falacia tan gorda como decir que tiene una cuenta en el extranjero, siguen ahí. O sea, en este país, y es muy importante, quiero decirlo, en este país ahora mismo hay quien se ha reunido con la cloaca, con gente como Villarejo, que ya se sabía en qué andaba las sociedades en el extranjero. Hablas de ferreras, claro. Hablo de más personas, insisto, y me parece importante. En este país hay gente que se ha relacionado y ha traficado con información que se sabía que era defectuosa porque provenía de gente como Villarejo. Villarejo hace ya años que el país ya con todo el entramado societario que tenía. Se sabe ya los movimientos que había dentro de la policía, movimientos sucios. Y yo sé que contando esto corre un peligro, lo sé, es gente muy peligrosa. María José, es gente peligrosa. Pero en este país la gente que se ha vinculado y se ha relacionado con este tipo de personajes tiene programas y algunos tienen hasta mando en plaza. Y otros estamos en el paro. Si crees que Cintora debería volver a tener como mínimo un programa de tertulia política como tenía antes con las cosas claras, comparte este vídeo con todos tus allegados para que vean cómo los cloaqueros y cómo el poder se ha movido para que personas como Jesús Cintora no esté en la televisión pública. Para que Jesús Cintora no nos muestre la información tal y como es. Para más contenido como este puedes suscribirte al canal y si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!